Te marchaste para no mover más El brillo del sol y azul del mar Tu partida con dolor, amor, jamás De mi lado se podrá ya separar De qué quedaba tanto con vivir El camino se acabó sin más Imposible volver a empezar Tan solo el pasado van a recordar Sueños e ilusiones contigo serán Difícil resulta respirar Siento todo tu marcha que algo de mí Se ha perdido y nunca volverá Paso las bombillando marchos al final La Virgen que es madre me comprenderá Y me la voy contando al pie de su andar Poco a poco empiezo a recobrar la paz Paso las bombillando marchos al final La Virgen que es madre me comprenderá Mi pena voy contando al pie de su andar Poco a poco a poco encuentro más Te quedaba tanto con dormir Que el camino se acabó sin más Imposible volver a empezar Tan solo el pasado van a recordar Tan solo el pasado van a recordar Paso las bombillando marchos al final La Virgen que es madre me comprenderá Y me la voy contando al pie de su andar Poco a poco empiezo a recobrar la paz Poco a poco empiezo a recobrar la paz Poco a poco empiezo a recobrar la paz